¡Suscríbete al canal! 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 La forma esta que tiene la nariz de por sí, nos la saltamos, la ignoramos por completo y viene a ser una punta desde arriba hasta que acaba la nariz, hasta el labio, ¿vale? Vendría a ser esto. Una vez tenemos la forma de la nariz hecha, el agujero en la nariz, recordar que siempre es recomendable no hacerlo tan grande como debería ser, sino mucho más chiquitito, así que yo voy a poner, por ejemplo, así. Y si no me equivoco, quito la capa de abajo, de acuerdo. Aquí tendríamos lo que viene a ser la nariz de perfil, ¿vale? También os voy a enseñar otra forma que hay. Que esto, a mí, yo como comenté en el vídeo anterior, que lo subí ayer, ahora por cierto estamos pidiendo buen ritmo y hay demás, vídeo diario. Hay autores que yo no soy partidario de hacerlo, pero bueno, es llevar la línea esta hasta aquí y una vez que tenemos esto, todo esto lo ignoran. Y aquí, donde tendría que ir la boca, pues ponen la boca así. ¿Es más fácil? Sí que es más fácil, chicos, pero realmente considero que queda mejor hacerlo bien y no cuesta nada aprender a hacerlo de una forma correcta. Vale, una vez que tenemos esto, voy a enseñar... A ver si me deja el programa borrar. Un poquito la nariz, tres cuartos diríamos, ¿no? Vista de esta forma. Que a veces es un poco... chunga. Cuando digo chunga me refiero a difícil. Vale, esto es la nariz. Y voy a coger ahora el color negro. Y se simplifica de esta forma. Llegamos hasta aquí y esto lo bajamos al medio, ¿de acuerdo? Hacerlo del lado contrario simplemente tendríamos que voltearlo, invertirlo. Y para simular el agujero este, que debería estar así, lo que hacemos es ponerlo de esta forma. ¿Vale? El agujero de la nariz de este lado no se suele hacer, pero si lo hiciéramos sería así. ¿De acuerdo? Aquí vendría la sombra. La nariz. Y ahora quito esto para que veáis más o menos como es. ¿Vale? Las sombras hay que cuidarlas normalmente porque si no pueden dar lugar a confusión. Pero bueno, como ya digo, esta es mi forma de hacerlo. Así que nada, espero que os haya seguido este tutorial. Muy sencillo, como veis. Un tema bastante rápido que tocar. El siguiente capítulo, como siempre digo, dejádmelo en los comentarios para saber vuestra opinión. ¿Cuál es el tutorial que más os interesa ahora mismo? Y estaba pensando en los ojos, el cabello, la oreja incluso. Decidme cómo lo véis vosotros. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Manga para principiantes. Un saludo y hasta la próxima. Chau.